Le falta una hervora a este puchero Tengo las cervezas en el congelador Sacaré algo de picar primero Bienvenido pasa por favor Ahora mismo se está calentito Deja ahí el abrigo que te pongo un vermú Cuánto tiempo ya tenía delito Que no nos veíamos yo y tú Pero cuéntame que es de tu vida chaval Yo ya ves amortizando esto de cantar Quédate un ratito más Sacorujo y un café No me digas cuándo fue Me tienes que contar Menos mal que solo te ibas a pasar Y al final nos han dado las tantas Como pasa el tiempo amigo Cuídate anda No tenemos que ver más No tenemos que ver más Fuimos desempolvando recodos Pintando paisajes con dos vasos de ron Ahora tocará limpiarlo todo Y guardar de nuevo el corazón Pero cuéntame que es de tu vida chaval Yo ya ves haciendo como el que sabe cantar Cuando has sido niño con alguien y quedas con él Puedes ser niño otra vez y vuelves a jugar Menos mal que solo te ibas a pasar Y al final nos han dado las tantas Como pasa el tiempo amigo Cuídate anda Nos tenemos que ver más Nos tenemos que ver más Cuéntame Cuéntame